Mira, no tiren bala al aire, porque hoy ha nacido el niñito Jesús, por favor Hoy es 25 de diciembre, el día que nació el padre Los niños están adentro, por las palas perdidas Recordando a personas que ya no están, y pensando cómo uno puede cambiar Volver a comenzar, se empieza perdonando los rincores a arrancar Valorizar el valor de la vida Como madre, padre, hijo y familia Conciencia mirante, porque esto no puede seguir así Se ha perdido el respeto a la vida Recuerda que nos miran de arriba, conciencia mi gente Porque esto no puede seguir así Que una bala no robe nuestros sueños más Que otro niño no sea la víctima Mi respeto a todos los barrios y a los caseríos Tírala al aire, bufón, evita tu lío En la calle mucho arregladita con los míos Vemos la afuera que he trancao con hambre y frío Así que bájale, molteala la nota, tú vacílate No tires al aire, tante quieto, tranquilízate Que no toque uno tuyo, solo imagínate Crea conciencia y visualízate No quiero ver más madres llorando Porque perdieron a su hijo en una despedida de años No quiero ver más madres llorando Por culpa de una bala perdida en una despedida de años El mensaje es claro, sin máscara, no estamos pa' regaño Aunque en este 31 no se escuche ni un disparo Que los líderes de combo orienten a sus menores Que tratar de matar nubes no es cuestión de jodedores La vida es una recompensa que el barbú no ha dado Y aunque a veces nos montamos y también nos la quitamos Es luego de la calle, por eso no nos juzgamos Aquí tumbamos los que son y a inocentes no le damos Oye, brother, una bala loca, cualquiera choca Y si por mala pata a uno de tus hijos solo le toca Sin querer, tu vida se va a caer Dar conciencia que si pierde un ser querido Nadie lo va a devolver De parte de Alkaedas, incorporé Dios y el del control En este 31, papi Una bala más al aire, oíste Atentamente, el del control Por una bala perdida, muchos ya no tienen vida Imagina lo difícil que eso tuvo que ser Para la familia de la niña Carla Michelle Una niña que a los 15 años de edad Una bala sin nombre le dio sin piedad Una niña que a los 15 años de edad Una bala sin nombre le dio sin piedad Dime con sinceridad, tú piensas que eso sea justo Escuchar cosas así a la verdad no dan ni gusto Lo que me dan es coraje Es que las balas suben, imposible que no bajen Hoy pudo ser ella, mañana uno de los tuyos Dime con el corazón si eso a ti te llena de orgullo Eso a nadie va a ser grande, al revés, eso te quita Evito a tener que escuchar Que alguien se cayó por una bala perdida Y no saber si fuiste tú Responsable de acabar con aquella vida Conciencia mi gente Porque esto no puede seguir así Se ha perdido el respeto a la vida Recuerda que nos miran de arriba Conciencia mi gente Porque esto no puede seguir así Que una bala no robe nuestro sueño más Que otro niño no sea la vida 31 de diciembre, las 12 en punto Yo aquí con los muchachos del punto Disparando para arriba sin conciencia Y de momento una llamada de emergencia Sí, buenas noches con Cristian Pérez Le notificamos que su hijo ha sido víctima de una bala perdida Se creen que la bala ha sido procediente de un calibre 40 El mismo modelo de la corta mía Conciencia mi gente Juntos lo podemos hacer Imagínate que fuese un hijo tuyo El caído y hoy te haga falta Conciencia mi gente Juntos lo podemos hacer Imagínate que fuese un hijo tuyo El caído y hoy te haga falta Yo no tengo hijo pero Dios bendiga a los de mis amigos Ya que está de más que en la vida un niño corra peligro Por ignorancia de dos o tres charros con corta Gatilleros de confeti que nada positivo aporta Hemos hecho reuniones de llamados a la cabeza A ver si cogen a sus títeres y los enderezan Porque no sé si son brutos pero a veces me intrigo Las balas son para el aire o son para los enemigos Levanten los palos, tiren balas arriba por machismo Les deseo que cuando bajen se maten ustedes mismos Yo sigo limpio en la calle, no me mezclo con el barro No me llamo D-Lenor, no brego con los catarros No dejes que esta navidad se vuelva oscura No permitas que otra familia pase una amalgura No queremos que se vea otra vida más No queremos otro niño inocente en un hospital Alcaedas Incorporate, Alexio, la bestia No tiren balas al aire igual de lampa al enemigo Porque en estas ocasiones mar hermano es indebido Recuerda que hay hermano, también tenemos amigos Después de andar la misma dosis, entiendes lo que te digo A todos los jefes de punto, consejo a los muchachos Que la vida es una y si la quitan no hay reemplazo Y se puede espumar como el tiempo de un chocolate Otro inocente que le dan plomo, te regalen Santa Claus Por una mala perdida, un mano que se muere Para la tierra no respira, son familiares que se quedan con derrida No más balas al aire, en esta despedida Por una mala perdida, un mano que se muere Para la tierra no respira, son familiares que se quedan con derrida No más balas al aire, en esta despedida Esto es un consejo de Brian Y el lápiz escondido Brian Ma Conciencia mi gente Porque esto no puede seguir así Se ha perdido el respeto a la vida Recuerda que nos miran de arriba Conciencia mi gente Porque esto no puede seguir así Que una bala no robe otro sueño más Que otro niño no sea la víctima Oye Esto es un mensaje De parte de los míos La familia Alca es de sincropo de Pachis y Dila Vamos a crear conciencia Que las cosas no van hasta las cien, ¿verdad? Yo ni boom boom Falto la eminencia Se habla, happy, una voz de la calle Tirando tiros al aire No nos vamos a hacer ni más hombres ni menos hombres Así que mi gente Crea conciencia Y piensa que puede ser un familiar tuyo Que sea la víctima Dejamos unirse Se habla, chépti, de los lobos Nosotros no pasamos en manos Y tampoco patrocinamos las balas al aire El MV para abajo, todo el mundo corre por la línea El que se despide Se va de alimento para los lobos Nos estamos fantameando, papi Atentamente, las bongas Esto es pa' poner las cosas claras En V Se habla el predato de la 6-5 Aquí en mi cacería No se te atrocen en la intertería De los tiros al aire El que rompe la regla lo partimos Atentamente, Ramos Antonini En Campanilla, Candelaria Y en Ingenio Las reglas están bien establecidas No balas al aire Y si te pones bruto Nosotros no somos los feos Que te dan 9-9 Nosotros desenfundamos los bastones Y te damos ciento y pico Atentamente, John Gotti Los Lobos La Company Los Lobos 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 Gracias por ver el video.